Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de curiosidades. En el video de hoy les voy a contar todo lo que sabemos sobre el rancho de Demiurge y todos los detalles sobre sus experimentos. Como siempre, recuerden que los datos que utilizamos son provenientes de la novela ligera, extras, manga, twitter y blog del autor. Además, que muchas imágenes que usaremos serán ilustrativas ya que no existen ilustraciones de la mayoría de los eventos mencionados. Ahora sí gente, espero que el video les guste y que lo disfruten. Mi nombre es Etzio y sin mucho más que decir, comencemos. Cuando Nazarick fue transportado al Nuevo Mundo, Ainz descubrió que se encontraba en un lugar completamente desconocido. Al indagar un poco, se comprobó que ciertas cosas como la magia y otras mecánicas de Yggdrasil seguían funcionando y podían ser usadas allí. Entonces, asumió que estaba en un juego parecido al de Yggdrasil, pero de acuerdo a sus investigaciones, eso era dudoso. El Nuevo Mundo no se parecía en nada a un juego. Era como si el mundo real de donde era originario Ainz se hubiera combinado con el mundo místico de Yggdrasil. Era un mundo construido tanto de la realidad y la fantasía. Estaba lleno de magia y monstruos mágicos. Al considerar esto, Ainz se preocupó enormemente sobre el uso de los recursos adquiridos de Yggdrasil que estaban almacenados dentro de Nazarick. Si eran usados, ya no serían capaces de reponer sus existencias. Sería una gran pérdida. Para evitar eso, Ainz restringió a todos los NPCs en la utilización de materiales. Sería una tontería usar sus suministros sin ser capaces de reponerlos. El gremio de Ainz o Algon tenía una gran cantidad de recursos almacenados para la fabricación de ítems mágicos. De tales ítems, los más importantes serían los consumibles, como por ejemplo, los pergaminos. Era indispensable tener a la mano pergaminos ya que almacenaban hechizos mágicos que pueden ser muy útiles en diversas situaciones. El inconveniente de los pergaminos era que son de un solo uso, se consumían al liberar su hechizo mágico. Eso no era todo. Si se quería almacenar un hechizo de alto nivel, debía usarse materiales de gama alta, como la piel de dragón, para crear pergaminos de alto nivel. Siendo ese el caso, Ainz decidió actuar con prudencia, evitando usar los pergaminos existentes en la gran tumba. Solo debían emplearse si era absolutamente necesario. Temiendo que sus materiales podrían agotarse, se necesitaba desarrollar nuevas formas de crear pergaminos, usando diferentes métodos de manufactura sin consumir los materiales del juego. Además, otra de las preocupaciones de Ainz era sobre la muerte. En Yggdrasil, un golpe en el cuello contaba como un golpe crítico y causaba un daño extra, pero en este nuevo mundo, bien podría ser fatal. En lugar de relajarse, Ainz debía estar siempre en guardia al igual que los NPCs. Sería demasiado estúpido que ellos lleguen a morir por un descuido. Debía asegurarse rápidamente que todos los hechizos de curación funcionaban igualmente a los días del juego, para que las heridas o lesiones de gravedad puedan ser sanadas por medios mágicos. Debía reunir toda la información posible de ese mundo, porque no le quedaba claro cómo funcionaban las cosas en ese lugar. Ainz era simplemente un recién llegado ignorante de esas tierras. Tenía que actuar con cautela y reunir información con mucho cuidado. Su mayor problema era su severa falta de información. No importaba si usaba toda su capacidad mental, nunca encontraría las respuestas a estas dudas. Viéndose incapaz de solucionar esto, Ainz decidió confiarle estos temas al NPC más capacitado, siendo este el guardián del séptimo piso, Demiurge. Al ser muy inteligente y tener conocimientos médicos y científicos, debería poder solucionar estos inconvenientes. Al encomendársele estas tareas, Demiurge se puso a investigar los recursos disponibles del territorio, para comprobar si podrían ser usados en la fabricación de ítems consumibles. Y al mismo tiempo, debía realizar experimentos con la magia de curación. Para ello, dio comienzo a sus preparativos. Haría uso a los miembros supervivientes de la escritura de la luz solar. Ainz, como les había sacado toda la información necesaria, ya no los veía útiles. Y le concedió el permiso de disponer de ellos, de la forma que el guardián viera oportuno. Ellos serían sus primeros conejillos de indias. Para comprender la anatomía humana, les realizó vivisecciones con técnicas médicas y mágicas. Lo hizo así para poder saber de qué forma funciona el cuerpo humano, y de ese modo descubrió qué procedimientos o condiciones provocan la muerte de sus sujetos de estudio. Luego de mucha prueba y error, donde algunos de sus prisioneros murieron, aprendió a realizar procesos de tortura donde sus víctimas no llegarían a morir, a pesar de sufrir heridas graves. Quedó muy contento con sus avances. Después de todo, estaba comprobando con sus pruebas el funcionamiento de la magia curativa en este mundo. Descubrió que la magia de curación seguía funcionando, pero su efecto había sido alterado volviéndose más potente, logrando curar cualquier herida o lesión. También se percató de lo siguiente. Cuando se cortaba un brazo a un sujeto y le lanzaban magia curativa a la herida, el miembro amputado desaparece y en el cuerpo volvía a crecer la extremidad cortada. Ahora bien, este guardián se preguntó qué pasaría si hacen que sus prisioneros se coman el brazo amputado y luego curaban la herida. ¿Desaparecerían los nutrientes derivados del brazo? Si este proceso se repitiera una y otra vez, las personas que se comieran los brazos morirían de hambre. Inmediatamente se puso a comprobar sus hipótesis sobre esto. Les permitió a sus víctimas votar sobre quién debe convertirse en el alimento de los demás y quién debe ser el que corte las extremidades con un arma con poco filo. Perversamente, el guardián llevó a cabo esto mediante votaciones no anónimas. Y había una razón específica para hacerlo de esta manera. Era para crear una jerarquía entre los prisioneros, desde los que se convertirían en comida, cuyas extremidades serían cortadas, hasta los que se encargarían de mutilar a sus compañeros y los que se comerían las extremidades. Esto generaría odio, y una vez que los humanos se dejaran apoderar por el odio, nacería el rencor entre ellos. También se instaba suavemente a que los que fueran utilizados como comida, a que se rebelaran contra los que les cortaban las extremidades para que hubiera un cambio de roles. Esto daba como resultado en efectos muy evidentes. Más adelante, Demiurck entendió a través de sus experimentos de curación que, si antes de aplicar la magia curativa, permitían que la parte amputada sufra un cambio significativo, como por ejemplo, picar la carne, entonces esa parte carnosa permanecerá en el mundo sin desaparecer. Es decir, si la magia se lanza después de que la extremidad amputada sea alterada de alguna forma, la magia curativa la reconocerá como una entidad ajena al cuerpo, por lo que no desaparecerá. Gracias a ello, los prisioneros humanos no morirían de hambre, aunque comieran su propia carne. A pesar de tener todo lo necesario en Nazarick, este guardián de piso deseaba levantar una instalación en el exterior de la base de gremio, donde pudiera realizar sus investigaciones y experimentos de una forma más amplia. Por ello, Demiurck se estableció en las colinas Abelion, estando relativamente cerca del reino santo de Roble. Allí construyó un rancho. La construcción del rancho se llevó a cabo a una velocidad extrema. La finalización de la construcción del lugar se llevó a cabo alrededor de un mes. El guardián del séptimo piso mandó a sus subordinados demonio a capturar a todos los humanos de pueblos al azar del reino santo de forma discreta. Teniendo ya una cantidad considerable de humanos, Demiurck comenzó a realizar su trabajo de investigación y empezó a utilizarlos como conejillos de indias para llevar a cabo sus órdenes. Al haber adquirido los conocimientos necesarios sobre la utilización de la magia curativa en los miembros de la escritura de la luz solar, ordenó a sus subordinados a despellejar vivos a los residentes capturados del reino santo. Se lamentaba de no poder hacer esto personalmente porque debía revisar los resultados de sus investigaciones. Tuvo que limitarse a evaluar los progresos de los experimentos llevados a cabo por su ayudante Pulsinella y sus demonios. Siendo Demiurck un demonio cruel y despiadado, le entusiasmaba realizar personalmente los experimentos mágicos en sus prisioneros. Los catalogaba como nada menos que juguetes para su propia diversión. En otras palabras, disfruta apasionadamente realizar actos terribles a sus víctimas para su propio placer. Su trabajo en su rancho le estaba saliendo de maravilla. Durante el proceso de despellejamiento no murió ninguno de sus prisioneros. Todo gracias a que los torturadores podían usar magia de curación, solo perdieron la conciencia. Por lo que incluso los sujetos desollados, al ser sanados con magia, su piel volvía a aparecer y con ello podrían seguir siendo despellejados tantas veces como sea necesario. Ese era un resultado favorable. A Demiurck le costó mucho esfuerzo la realización de este proyecto como para que resultara en un fracaso. Se sentiría avergonzado de anunciarle a su amo que su experimento falló. Para su fortuna, estaba reuniendo los materiales esenciales que su maestro Ainz le encomendó. Se cercioró que los humanos sufrieran el máximo dolor posible durante los despellejamientos, negándoles la posibilidad de que fuera de forma indolora. Tampoco permitió drogar a sus prisioneros. A su vez, los prisioneros vivían en condiciones terribles donde se acumulaban mucha sangre, vómito y otros desechos. Al tener almacenado grandes cantidades de piel humana, el guardián del séptimo piso los mandó a Nazarick, donde el bibliotecario jefe Titus Anaeus Secundus los emplearía en la fabricación de pergaminos mágicos en la gran biblioteca de Ashurbanipal. Se descubrió que la utilización de esa piel era la indicada para crear pergaminos de bajo nivel, siendo capaces de almacenar hechizos mágicos del nivel 1 al 3. Si se quería almacenar hechizos de nivel mayor al 3, debían emplear piel de mayor calidad. Aún así, se logró montar una cadena de suministro ideal para la manufactura de estos ítems consumibles. Aunque Demiurge llevó a cabo experimentos horribles en los seres humanos capturados, logró obtener resultados muy favorables. Ahora que el problema de los pergaminos había sido resuelto y la incógnita de la magia curativa fue esclarecida, el propósito de investigarlo ya estaba completo. Demiurge podía dar inicio al experimento que tanto había anhelado realizar, provocando que la felicidad en su corazón ardiera intensamente. Dicho experimento era sobre el apareamiento y cruza entre diferentes razas, así como otros experimentos de índole médica. El rancho fue construido específicamente en las colinas Abelion para cumplir ese objetivo. En esa área había muchas tribus de semi-humanos que luchaban constantemente entre sí. Por ello, el guardián del séptimo piso empezó a conquistarlos y esclavizó a los diferentes semi-humanos para integrarlos en sus planes y experimentos. Contando con los humanos y semi-humanos necesarios, a partir de ese momento, el rancho empezó a dedicarse principalmente a realizar experimentos de mestizaje y cosas relacionadas con eso. Ya teniendo todo a la mano, se utilizaría un área del rancho donde se encontraban corrales especializados para la cría. Fue ahí donde dio comienzo el experimento de reproducción. Se sabía que, entre humanoides, es decir, humanos, elfos y enanos, pueden reproducirse entre sí, logrando tener en algunos casos descendientes. Pero no pueden aparearse con semi-humanos o heteromorfos. Por la diferencia entre razas, teóricamente no se puede producir descendientes. Demiurck debía trabajar duro en esto. Tenía que crear la posibilidad de que entre humanos y semi-humanos se produjeran vástagos. El resultado de este experimento podría afectar de cierta forma el fortalecimiento de Nazarick en el futuro, así como determinar su fuerza militar. La meta que debía cumplir Demiurck con respecto a este experimento era averiguar si Ainz podría engendrar herederos. Al ser el último ser supremo que queda en la gran tumba subterránea de Nazarick, no había garantía de que en algún momento Ainz perdiera el interés en los NPCs, optando en abandonarlos para reunirse con el resto de seres supremos. El miedo de ser abandonados por el último ser supremo era el mayor temor que todos los NPCs de Nazarick comparten. Si perdían ese pilar donde todos se apoyaban, perderían el significado de su existencia. Siendo así, el guardián del séptimo piso estaba realizando los preparativos necesarios para cuando llegue ese momento. Es importante que Ainz, como maestro de gremio, tenga un heredero para que los habitantes de Nazarick puedan jurarle lealtad absoluta. Adicionalmente, también se debía comprobar si los NPCs pueden tener hijos con los habitantes del nuevo mundo. Si el experimento daba resultados prometedores, entonces era posible que los hijos de los guardianes de piso y de otros NPCs de alto nivel lleguen a ser poderosos. De todas formas, se debía llevar a cabo el experimento para disipar tales inquietudes. En un principio, tanto los humanos como los semi-humanos no estuvieron dispuestos a acoperar en el experimento al verlo como algo repugnante. Después de todo, el sentido estético de belleza de los semi-humanos era completamente diferente al de los humanos. Para los semi-humanos, la belleza humana era el pináculo de la fealdad. Irónicamente, los humanos veían a los semi-humanos como meras bestias. Por culpa de esto, el plan no estaba progresando como se esperaba. Para solucionarlo, Demiurge seleccionó a los sujetos de prueba que fueran padres con hijos para usarlos de ejemplo. Los demonios del guardián de piso se llevaron a los infantes. Enseguida, a los padres se le privó de alimento por algunos días. Demiurge solo tuvo que esperar. Cuando sus prisioneros estaban en verdad muy hambrientos, Demiurge actuó. Mandó a matar a los hijos de estos para luego asarlos y presentárselos a los progenitores para que pudieran alimentarse. Por supuesto, el guardián del séptimo piso permitió que los padres de los niños asados se despidieran de sus vástagos antes de volverse nutrientes. Eso sí, se habían intercambiado a los niños a los diferentes padres para que no pudieran reconocerlos. De tal manera, no sabían si se estaban por comer a su hijo o al de otra persona. Demiurge dejaría que todos gozaran del festín como muestra de su benevolencia. Claro que los padres eran renuentes a alimentarse de esa carne asada, pero cuando alguien está hambriento, lo único que les interesa es satisfacer su estómago. Cuando el vil acto estaba por iniciar, Demiurge advirtió a los demás prisioneros que si se negaban a llevar a cabo el experimento de apareamiento, les esperaría un cruel destino similar a ese. Terminando su anuncio, se aseguró de que todos se comieran hasta el último trozo de carne. A pesar de ello, una cantidad considerable de cautivos seguía resistiéndose a aparearse con otras razas. Se planeó emplear magia de encantamiento y fascinación, control mental, para forzar el apareamiento entre ellos. Para evitar que los humanos y semi-humanos se odien por reproducirse a la fuerza entre ellos, Demiurge y sus demonios serían el blanco del odio de ellos. Mientras Demiurge supervisaba estos experimentos, le enviaba informes a Ainz sobre los resultados de la obtención de la piel. Cuando Ainz pidió a todos los guardianes de piso que se reunieran con él en la sala del trono del décimo piso, para informar de los progresos de sus respectivas tareas, Demiurge, como un sirviente fiel, inmediatamente se dirigió a Nazarick para acudir al llamado de su amo. Lo que deseaba era demostrarle sus logros en sus experimentos a Ainz, así recibiría sus elogios. Desde que Nazarick llegó al nuevo mundo, el guardián del séptimo piso pasaba bastante tiempo en el rancho. Eran muy pocas las ocasiones en que regresaba a Nazarick. Ainz elogió a Demiurge por los resultados de obtener la piel necesaria para la creación de pergaminos de bajo nivel. Lo describió como logros extraordinarios. Esto hizo que el guardián temblara ligeramente por la emoción. No solo había dado con la piel indicada, ya había acumulado una cantidad relativamente adecuada para crear tantos pergaminos como les fuera posible. Ainz preguntó sobre el nombre de la bestia salvaje del cual procedía la piel. Fue en ese momento donde Demiurge creyó que su amo trataba a los seres humanos no como insectos, sino como animales. O eso pensó a lo que se refería a Ainz. Luego de pensarlo por un momento, dio su respuesta. Se refirió a sus prisioneros como ovejas de dos patas del reino santo, bautizándolos como ovejas Avelion. Esta descripción era adecuada para su ganado. Al gobernante de Nazarick le preocupaba que la captura excesiva de esos animales pueda acarrear en eventos catastróficos en el ecosistema. Demiurge aseguró que la captura de estas ovejas no tendrá un impacto en el ecosistema, puesto que en el territorio de donde proceden había en grandes cantidades, y que con la magia curativa pueden obtener mucha piel de una sola oveja, haciendo innecesario la captura a gran escala de esta especie. También se le informa a Ainz sobre los resultados obtenidos de los experimentos llevados a cabo de la utilización de la magia de curación. Ainz, luego de escuchar toda la explicación del guardián de piso, se limitó a decir que los resultados eran como lo pensó. La magia era poderosa y se amerita un estudio más cuidadoso. Demiurge comentó que empezaría a realizar pruebas en diferentes ovejas Avelion, seleccionándolos por la edad y sexo para comprobar qué pieles eran de mayor calidad, para tratar de crear pergaminos de bajo nivel que no fueran toscos y sin refinar. Con el tiempo, también se podría obtener pieles de otras criaturas hasta dar con la adecuada. Como Demiurge ya contaba con semi-humanos, era cuestión de tiempo para que también se les empezara a despellejar. No obstante, Ainz sintió que este NPC ya tenía demasiado trabajo, por lo que sugirió que al bibliotecario jefe se le otorgue la responsabilidad de elegir qué pieles serían utilizadas cuando llegue el momento. Desgraciadamente para Ainz, malinterpretó el origen de las ovejas vípedas. Al estar a solas en su cuarto, el líder del gremio había intuido la identidad de esas criaturas usando su conocimiento de Iqdrasil, por lo que no le pidió a Demiurge detalles específicos de su apariencia. Creía que era un monstruo del juego, conocido como Quimera. Tenía las cabezas de un león y de una cabra montés. Su cola era una serpiente. Sus patas traseras eran de oveja montés, mientras que los brazos eran de león. Era posible que las quimeras estuvieran presentes en el nuevo mundo, ya que como dijo Demiurge, caminaban sobre dos patas de oveja. Entonces, ¿por qué Demiurge no dijo directamente que eran quimeras? Al reflexionarlo, Ainz creyó que podría ser una subespecie de quimera, que incluso el guardián del séptimo piso no fue capaz de identificar. Aunque la conclusión a la que había llegado el ser supremo fue una que le hizo reír con ganas, dio por sentado que Demiurge tenía un mal gusto para elegir nombres. De esa forma, dio por zanjado el asunto. Al tiempo que ocurría la conquista de los hombres lagarto, Demiurge hizo uso de sus habilidades en trabajos artesanales para construirle un trono digno a su amo. Para su realización, sacrificó algunas de sus ovejas, mandó a pulir sus huesos y los empezó a apilar y los hizo encajar a la perfección, como si fueran piezas de un rompecabezas. Lo hacía con mucho esmero, debía obtener la mejor presentación. Incluso para conseguir las mejores piezas, mandó a que sus subordinados le trajeran huesos de grifos y wyverns. El resultado final fue un trono de blanco puro, alto e imponente, que llamaría la atención de cualquiera de inmediato, al ser una excelente obra de arte. En el momento que Demiurge le exhibió este presente a Ainz, lo hizo con total confianza. El gobernante de Nazarick quedó en shock. Le preguntó a su guardián qué huesos usó, y la respuesta dada fue que esos huesos provenían de varias bestias. Ainz no se tragó eso, sin importar cómo lo viera, definitivamente había usado huesos y cráneos de humanos y semi-humanos. Para empezar, se preguntaba de dónde los había conseguido. Nunca se le cruzó por la mente que esos huesos eran provenientes de las ovejas que habitan en el rancho de Demiurge. Podía verse blanco sin una pizca de sangre ni carne en él, pero aún así, daba la sensación de estar manchado completamente de sangre. Eso le generaba un desagrado total, siendo incapaz de sentarse en ese trono. Ainz se salvó de usar tal asiento, utilizando de pretexto que debía castigar a Shaltjar usándola como silla. Al regresar al rancho, el guardián del séptimo piso verificó que las ovejas jóvenes tienen una piel de mejor calidad, y obligó a las ovejas madre que despellejen en la piel de sus pequeños corderos. Llegó un punto donde algunos miembros del ganado terminaron muriendo, ya sea por su deterioro mental o porque ya no eran capaces de resistir el despellejamiento. Por supuesto, no se desperdiciaría su carne. Los cadáveres de las ovejas muertas fueron triturados para ser usados como alimento de los demás corderos. Que llegaran a practicar el canibalismo, dejaba ver que eran animales después de todo. Eso los hacía lindos y juguetones a ojos de Demiurge. Con el tiempo, el guardián del séptimo piso empezó a apreciar a sus ovejas a Belión, tanto que se aseguró de alimentarlos a intervalos regulares con trigo. Cuando las reservas de trigo del rancho se estaban por agotar, Demiurge, en la reunión realizada en la mansión de Sebastian, en la capital del reino Restais, solicitó a su maestro algo de trigo para alimentar al ganado. Ainz sabía que esas ovejas eran la preciosa materia prima de los pergaminos. No podía permitir que pasaran hambre. Claro que el Ser Supremo estaba enterado que estas criaturas comían carne, pero Demiurge le hizo saber también que son omnívoros. Por lo tanto, debían alimentarse también de trigo. Para complacer a su guardián, cuya contribución a Nazarick era la más grande, digna de alabanza, aceptó en cumplir su pedido. Ainz ordenó a Sebas comprar una gran cantidad de trigo de la capital real para luego ser llevada al rancho. Incluso, Demiurge había sugerido que la humana Suare fuera a trabajar a su rancho donde podría moler y triturar la carne. Afortunadamente para la humana, Sebas intuyó lo que se hacía en ese lugar y pudo evitar ese terrorífico destino. Como la conversación estaba ligada a la carne, Ainz, por curiosidad, le preguntó al guardián del séptimo piso si sus quimeras eran aptas para el consumo. Porque una de las áreas donde Nazarick era deficiente, era a lo referente a la producción de alimentos para el consumo de los NPCs. Al escuchar esto, Demiurge apartó su vista evitando así mirar a Ainz directamente. Su amo murmuraba cosas como filete de quimera y hamburguesa de quimera. Rápidamente, Demiurge dijo que la calidad de la carne de las ovejas Abelion no era apta para el consumo de la gloriosa Nazarick, mientras se esforzaba en mostrar una sonrisa para demostrar que no recomendaba comer tal carne. Durante la perturbación demoníaca llevada a cabo en la capital del reino Restais, Demiurge, en su papel como el emperador demonio Shaldavout, emitió la orden a sus demonios en capturar a todos los humanos ubicados dentro de la zona rodeada por el muro de fuego, para ser transportados a Nazarick. Con tal cantidad de humanos, había muchos usos que se le pueden dar. Una de ellas, tal vez era el de expandir el rancho de las colinas Abelion e integrarlos a los diversos experimentos. Demiurge le comentó sobre el secuestro de esos humanos a su amo. A pesar de ello, Ainz tenía cierta incomodidad en este asunto. El Ser Supremo le preguntó a Demiurge si había secuestrado humanos sin importar si eran hombres, mujeres, jóvenes, niños o viejos. El guardián respondió afirmativamente de manera fácil y casual. Ainz vagamente se molestó por esto. Al ser un no muerto, veía que los humanos eran irrelevantes, ya que no sentía ninguna simpatía o cercanía con ellos. Era como si se tratara de otra raza. Él sería capaz de sacrificar cualquier cantidad de seres humanos en beneficio de la gran tumba subterránea de Nazarick. Incluso entonces, matar niños humanos aún le molestaba. Ese tipo de sentimientos eran un vestigio del hombre que una vez había sido Satoru Suzuki. Siendo ese el caso, Ainz ordenó a Demiurge asesinar rápidamente y sin sufrimiento a todos esos humanos cautivos, ya que no lo habían ofendido a él o a Nazarick. El guardián acató las órdenes de su maestro. De esa forma, Ainz evitó que esos humanos se convirtieran en ovejas a Belion, aunque no lo sabía. Mientras pasaban los meses, el experimento de reproducción entre razas no estaba saliendo como se había pronosticado. Arrojaba resultados no definitivos. En consecuencia, el guardián debía estudiar este caso más en profundidad. Dicho esto, debía llevar a cabo todo tipo de experimentos. Sentía que no había investigado lo suficiente. Tal vez, si seguía experimentando, hallaría el método adecuado para tener los resultados satisfactorios que tanto anhela conseguir. En todo caso, el tratar de conseguir el nacimiento de una nueva vida, concebida por la unión de amantes de diferentes razas, debe resultar en un momento de gozo. Las acciones de Demiurge para lograr eso debían ser precisas y acertadas. Debía salvar a esas almas desafortunadas. El guardián debe trabajar más duro que antes. Durante la invasión semi-humana al Reino Santo del Norte, Demiurge, como Shaldavout, ordenó a sus demonios realizar cierto experimento en los humanos capturados en los campos de prisioneros. Esto porque esos humanos también eran considerados como ovejas a Belion, a pesar de no estar en el rancho. La tarea de los demonios fue el de cortar extremidades como los brazos y luego volver a colocarlos en otras criaturas, o abrir el abdomen de los sujetos e intercambiar los órganos internos. Bajo la dirección de Demiurge, les indicó a sus demonios que realizaran esas cirugías, usando parientes consanguíneos como grupo de control. Y luego, esto se extendió a combinaciones de humanos y otras formas de vida. No solo semi-humanos, sino también animales. Y luego, los curaban con magia para ver qué cambios se producían. Estas ovejas debían mantenerse con vida el mayor tiempo posible hasta que Demiurge determinara el factor de sus muertes. Si su fallecimiento tenía algo que ver con el procedimiento médico empleado, entonces debían cambiarse algunas cosas. Por desgracia, estos sujetos de prueba fueron rescatados por el Ejército de Liberación del Reino Santo. Ainz, al estar ayudando a los paladines a recuperar su país de los invasores, descubrió los horribles experimentos que llevaron a cabo los demonios. Se sorprendió que los prisioneros fueran despellejados de forma continua. Ainz no tenía idea del por qué los demonios hicieron esto. Pensó que era para alimentar a los semi-humanos, pero los paladines al interrogar a los cautivos negaron eso. Aún con eso, Ainz fue incapaz de comprender que las pieles de los humanos del Reino Santo eran utilizadas para la creación de los pergaminos de bajo nivel de Nazarick. También, el Supremo descubrió por parte de un grupo de orcos que bajo el yugo de Yaldavout, sufrieron el infierno junto a los humanos en los campos de prisioneros. Solo recordar esos horrores era suficiente para provocar sollozos y llantos en los hombres, mujeres y niños orcos. No había forma de consolarlos. Incluso tratar de describir ese tormento provocaba repulsión. A pesar de que el príncipe Caspond, rescatado de la ciudad Loist, era un doppelganger de Nazarick, haciéndose pasar por este miembro de la realeza del Reino Santo, le dio a entender a Ainz el sufrimiento que los demonios eran capaces de llevar a cabo. Los humanos y orcos sufrieron el mismo infierno. Experimentar algo así haría que el corazón de las personas se corrompiera y se retorciera en la absoluta miseria. Los actos diabólicos de Yaldavout y de sus subordinados demostraban qué tan malvados y blasfemos son los demonios. Fueron tan repugnantes esos actos que Caspond estaba más que dispuesto a asesinar a todos los orcos. A pesar de que Ainz los había liberado, pidió que se los entregara. A cambio, le daría un tesoro nacional, la espada sagrada Zafarlicia. Su odio a esos semi-humanos era lo suficientemente profundo como para estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para volver a tenerlos en sus manos y deshacerse de ellos. Aún así, Ainz toleró todos esos actos atroces por parte de Demiurge y de sus subordinados demonios en el Reino Santo, ya que el mismo Demiurge le había avisado de antemano que llevaría a cabo acciones brutales con el objetivo de hacer crecer la villanía de Yaldavout en el Nuevo Mundo. Su intención era construir la máxima infamia y colocar a Yaldavout en el trono del Rey Demonio. La culpa de todo ese mal caería en ese ser y de sus sirvientes demoníacos, para que cuando Ainz acabe con él, su figura heroica sea la más grande de la historia. De cualquier modo, Ainz nunca se llegó a enterar que esos actos espeluznantes habían iniciado mucho antes de los sucesos del Reino Santo, concretamente en el rancho de las Colinas Abelion. Toda esa serie de eventos desafortunados comenzó porque el mismo Ser Supremo le había dado la simple orden al guardián del séptimo piso de encontrar respuestas a sus dudas referentes a la magia de curación y sobre obtener materiales no derivados de Yggdrasil para la creación de pergaminos. Lo anterior dio lugar a la construcción del infame rancho y de la utilización aborrecible de humanos y semi-humanos, como si fueran ganado, que recibieron el inocente nombre de Ovejas Abelion. Y bueno gente, hasta acá toda la información recolectada sobre el rancho y las ovejas Abelion de Demiur. Pero antes de finalizar, veamos algunas curiosidades. 1. En Twitter, el autor reveló esto. El rancho de Demiur se dedica a experimentos de mestizaje principalmente y cosas relacionadas con eso. Todavía tiene que dedicarse a experimentos de producción de alimentos con ellos. Entenderán qué tipo de cosas ha estado haciendo luego de leer el volumen 12. 2. En el blog del autor, en Pensamientos del autor sobre el volumen 12, se mencionó lo siguiente. Por cierto, no todos los campos de prisioneros contenían demonios. Estos demonios trabajaban en campos de prisioneros preestablecidos para hacer preparativos para el futuro. El propósito principal del rancho es fortalecer a Nazarick. 3. Es muy posible que, en la versión de la novela para el experimento de reproducción, Demiur, luego de probar con cada individuo semi-humano conquistado de las colinas Abelion, optara en que los humanos tengan relaciones sexuales preferentemente con los orcos. Porque estos semi-humanos son una raza antropoide. Es decir, que tienen características corporales y físicas que se acercan, asemejan a la de los seres humanos. Teniendo probabilidad de que así, logren concebir vástagos por tener cierta compatibilidad. En cambio, en la versión de la novela web, los humanos tienen relaciones sexuales con orcos, goblins, y recientemente lo harían con minotauros que fueron capturados. Demiur estaba deseoso de ver qué resultados recabaría con el apareamiento de humanos con minotauros, ya que había estado pensando en tratar de encajarlos en su experimento. 4. El Demiur de la novela web deseó levantar su rancho fuera de Nazarick porque ahí no sería capaz de hacer tantas cosas divertidas. La supervisión constante de su amo podría resultarle un problema. En cambio, el Demiur de la novela ligera decidió construir el rancho en el exterior de la tumba para no afectar las operaciones de gasto de Nazarick, que están perfectamente equilibradas. Si aumenta la población descuidadamente en la tumba, se activarían los costes de mantenimiento que solo aumentarían exponencialmente. Podría suponer un gasto incalculable e incluso podría llevar a la quiebra al gremio. Hizo todo eso para que el hogar de los seres supremos no fuera afectado negativamente. 5. En la novela web, Demiur disfruta oír los gritos de agonía de sus prisioneros dentro de su rancho, tanto que le gustaría dejar desollados a los niños por un poco más de tiempo. No obstante, sus subordinados le hacen cambiar de parecer, ya que si hacen eso, morirían todos los corderos jóvenes. De todos modos, había trabajado junto con los padres de los corderos para despellejarlos. Al recordar sus expresiones, le hace soltar una sonrisa. 6. Igualmente, en la novela web, Demiur trata de mantener en absoluto secreto que está empleando humanos como ganado para crear pergaminos con base en su piel. Le parece mejor no informarle a Ainz sobre ellos. Para mantener el secretismo, se le reporta a su amo que se está usando una especie de oveja conocida como Avelion Tower. Por supuesto, los demonios emplean ese nombre por orden de Demiur, argumentando que su amo muestra tener piedad de animales tan aburridos como lo son los humanos. Se debía guardar silencio sobre esto. Por lo tanto, Demiur decidió que deberían darles un nombre diferente para no molestarlo. Pero si los demonios abren la boca por temor a que el maestro del gremio los descubra, sin dudas, Demiur se convertiría en un chivo expiatorio. 7. En la versión web, el demonio encargado de llevar a cabo el experimento de reproducción y cruza entre razas del rancho es una Sucubo. Ella informa a Demiur que el plan no está resultando bien. Ninguno de los sujetos quería cooperar, pero podría remediarlo al usar hechizos mágicos para obligarlos a copular entre ellos. De esa forma, se producirán los resultados deseados. En efecto, la Sucubo, por recomendación de su superior, había empleado magia de control mental en los humanos varones ya que su voluntad de resistir los hechizos era bastante débil, y así tenían sexo con mujeres semi-humanas. Demiur era todo sonrisas al disfrutar cuando veía cómo los humanos gritaban aterrados luego de despertarse como resultado de que el efecto del hechizo se disipaba, contemplando el acto que realizaron. 8. Asimismo, en la novela web, la principal causa de muerte de las ovejas en el rancho se debe por las autolesiones como el suicidio, ya que el sufrimiento mental era más elevado que el daño físico. Las ovejas son animales extremadamente delicadas sufriendo de estrés debido a los cambios extremos en su entorno de vida. Desafortunadamente, en esa instalación no había suficientes demonios para vigilar constantemente al ganado. Surgió la necesidad de reforzar la vigilancia a cada hora del día. Incluso así, su población fue decayendo. Pero esto no era un problema grave. Demiur solo ordenaba a sus subordinados ir al Reino Santo para capturar nuevos especímenes para reemplazar a las ovejas muertas. 9. En Arcadia, blog de la novela web, el autor manifestó lo siguiente. Si Ainz se entera de lo que son en realidad las ovejas, se angustiará, pero lo tolerará y guardará silencio sobre el tema. Eso sí, ordenará usar otros animales para la creación de pergaminos. Y bueno gente, hasta acá toda la información disponible sobre el rancho de Demiur y sus experimentos. Como siempre, gracias a Lobato, alias el Biblias, por toda la recopilación de información para este video. Bueno gente, recuerden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. De este ya muchas gracias y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!